Las declaraciones de Hipólito Mejía han generado todo tipo de reacción. Nadie ha sido indiferente hasta ahora al hecho de que un expresidente esté hablando de bombas lagrimógenas contra la oposición. Nadie, desde los comentaristas de YouTube hasta quienes comentan a nivel análogo. Y no es para menos, señores, porque se trata de un expresidente que tiene acceso directo al Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque el actual incumbente de allí era su director de seguridad personal cuando él fue presidente de la República. Pero además, otro aspecto que nos quedó por señalar es que de repente, Luis Abinader, lo último que tiene en mente es lanzarle bombas lagrimógenas a la oposición, porque tenemos que recordar cuando un reportero le recriminó al presidente la marcha en el conde de la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué dijo Luis Abinader? Bueno, ellos tienen derecho a protestar, aunque culminó la frase con un algo lapidario cuando dijo que vayan también a protestar a New York porque allí la comida está más cara, cosa que no debía decir. Ahora bien, entre los comentaristas análogos, Julio Martínez Pozo dijo algo tan o más preocupante que lo que dijo el expresidente Hipólito Mejía. Sí, usted acaba de escuchar bien. Julio Martínez Pozo dijo algo más preocupante y más grave que lo que dijo Hipólito y que tiene varias lecturas. Julio dice que lo que dijo Hipólito es una advertencia del expresidente al actual mandatario Luis Abinader. Oigan, ¿en qué sentido? En el sentido de que le estaría diciendo prepárate para lo que viene, que de la única forma que tú vas a poder contener a la oposición es lanzándole bombas lacrimógenas. Y yo quiero que usted se detenga conmigo ahí. Porque la lectura que yo le doy a esto es que a Julio Martínez Pozo lo traicionó el subconsciente. Y les voy a decir por qué. Cuando usted analiza la razón de ser auténtica de las amenazas de protesta del PLD unido a la fuerza del pueblo, lo primero que usted se asombra o entra en shock es cuando descubre que no es un tema por protesta por la carestía de la vida, como se dice, no es por un reclamo de inseguridad ciudadana, ya van dos, no es por un tema de que hay que bajar los combustibles. La nueva protesta, la nueva amenaza de la oposición no tiene que ver con ninguno de los temas clásicos por los cuales la ciudadanía acostumbra lanzarse a las calles. De inmediato usted tiene que preguntar, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Y cómo es que la oposición ahora está amenazando con lanzarse a las calles por un desacuerdo, no con el gobierno, aunque podemos comprender por qué ellos hablan del gobierno? Bueno, no nos vamos a chupar el dedo gordo del pie derecho, aquí todo el mundo sabe que las decisiones en el Tribunal Superior Administrativo, en el Tribunal Superior Electoral, en la Junta Central, todo tiene un componente político detrás, eso es innegable. Pero atreverse usted a lanzarse a las calles, amenazar contraer inseguridad por el hecho de que está, entre comillas, en desacuerdo con la decisión de la Junta Central en cuanto a la interpretación que se hace al tema aquel del 20%, que si es el partido como organización en sentido amplio, que tiene que reservárselo, o que si la reserva como tal se da en cada nivel. Yo no voy a entrar en detalle en el tema en sí, porque quiero quedarme en el punto esencial, que es la pregunta. ¿En serio vamos a hacer una protesta política a nivel masivo de la oposición o los principales elementos de la misma por ese tema? ¿En serio? En verdad ese tema es tan importante a nivel nacional que amerita que estos partidos le pidan a su militancia que salga a las calles a protestar por eso. Aquí lo que yo estoy viendo es un pretexto de la oposición. Oigan bien, yo no estoy, ojo con algo, que el gobierno tenga que ver con esta decisión de la Junta, o por otro lado el Tribunal Superior Electoral, Administrativo, etc. Yo no descarto eso, por lo que dije al principio. Ahora bien, que la respuesta de la oposición sea una manifestación que amenace contraer intranquilidad no debe ser la respuesta sensata. Y como esa no es una respuesta sensata y como ese hecho no amerita esa manifestación, la conclusión a la que llego rápido es a que la oposición está aprovechando esto para traer una nueva crisis al escenario. En esta ocasión una crisis política que se sume a todo lo otro. Y como Julio Martínez Pozo o está al tanto de esto o lo intuye, hizo ya de manera inteligente su cálculo mental y se dijo crisis crisis económica, crisis de credibilidad, crisis electoral, declive del gobierno y ahora una crisis política. Repito, o él se olió la trama completa o está al tanto de la misma. Y cuando formula su discurso en desacuerdo, en este caso tomando las declaraciones de Hipólito y desaprobándolas de la misma manera que lo hizo casi todo el mundo, el subconsciente armando su narrativa le tiró lo otro. Por eso es que digo que las palabras de Julio Martínez Pozo son más graves que lo que dijo Hipólito, porque está revelando que en efecto desde la oposición se está apostando a una crisis política. Así al vuelo pudiera sonar yo como gobiernista. No, yo sé perfectamente que algo tiene el gobierno detrás de esta decisión. Yo no refuto eso. Pero que usted me diga a mí que usted va a convertir ese tema en una cruzada nacional, indignado y protestando contra el gobierno. Cuando aquí hay decenas de temas que están por encima de ese, expone al vuelo que lo que existe realmente es un interés de armar una crisis. Y Julio Martínez Pozo lo que hace con su comentario no es otra cosa más que confirmar eso. En el momento que plantea que Hipólito lo que hizo fue enviarle un mensaje al presidente Luis Abinader, incepcionando en él la idea de que tendrá que acudir a la fuerza, de que tendrá que acudir a las bombas lagrimógenas para poder contener lo que viene, porque ya la oposición se dispuso a traer un desorden. señores, recuerden que tenemos nuevo proyecto. Es la quinta pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Suscríbete. Acá puedes hacerlo ahora mismo, pero para que sepas de qué va la quinta pata, te dejamos con uno de sus capítulos o fragmentos de uno de los tantos capítulos de este nuevo proyecto de resorte mediano. Es el himno nacional. Ven, tenés que tener cuidado. Están metiendo gente presa por eso. Diablo, tú sabes lo que es un tigre que fue juez del Tribunal Constitucional. El presidente del Instituto Bartiano, que se está apretando a echar la tanería. Di que que va a apoderar a la Procuradora General de la República, miren Germán, para que sometan a la justicia a esos tres muchachitos que no estaban bailando, que no estaban plebes, porque tú viste el video, ¿verdad? Ellos no estaban dando, no estaban dando unos golpes de cintura. Estaban, no, no, la muchachita no tenía una, no tenía, no estaba recibiendo nada. Bailando, bailando el ritmo nacional al ritmo de Dembow y siendo jóvenes. Bueno, pues tienen que justificar. Es el pecado de ella, ese otro muchacho, ser jóvenes, porque tú no inventas cuando tú estás en el colegio y tienes un chin de tiempo de ocio. Bien, pero hay que justificar el presupuesto que se le da a ese instituto. Y esta es una gran oportunidad para justificar eso, por lo menos una vez al año. Una vez al año. Pero yo no entiendo, yo no entiendo la molestia del director del Instituto Duartiano. Está molesto porque escuchó a algunos jóvenes cantar y bailar el himno nacional dominicano a ritmo de Dembow. Que el video que yo vi ni siquiera fue distorsionada la melodía, porque estaba el himno nacional, pero digamos que abajo del himno nacional había una base de Dembow. Es decir, no distorsionaron en ningún momento. Simplemente yo creo que estaban, como dices tú, esos jovencitos inventando, cherchando y pusieron el himno. Ahora bien, supongamos que de repente cualquier artista urbano se diera la tarea de hacer su propia versión del himno dominicano nacional a ritmo de Dembow. Yo estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún problema con que el himno nacional dominicano se pueda cantar en el género que sea. Bachata, merengue, salsa, reggaetón o Dembow. Yo no tengo ningún problema. Tú no tendrías problema. Ahora bien, espérame, ahora bien, debe de hacerse respetando todas las bases del himno nacional. No pueden cambiar la letra, no pueden cambiar una estrofa, no se pueden poner a inventar una rima. Simplemente que se grabe tal cual está la letra, guardando los respetos y que lo graben en Dembow. Para mí me gustaría genial. Si los Estados Unidos de Norteamérica, el himno nacional más poderoso del mundo, se puede cantar en cualquier género musical, ¿por qué no el dominicano? Bueno, Jimmy Hendrix, por ejemplo, lo usó en el Festival de Wustock de 1969. Agarró con su guitarra y hizo lo que quiso con el Star Spanked Banner. Pero no pasa nada, ¿no? Mientras lo hagan con respeto. No pasa nada, a mí me encanta, a mí me encanta. Entonces, ¿cuál es el show del director? En México están tan retrógradas, güey. En México, bueno, en México, tú no puedes ni siquiera... ¿Y en Francia? Pero espérate, yo no sé, güey. No soy alemán y no he ido a Francia y no he ido a Alemania. Pero, por ejemplo, en México, si tú quieres utilizar la bandera, o sea, suponte, tú eres un actor o un cantante o un boxeador o lo que sea y se te ocurre ponerte la bandera como abrigo, como una vaina, te multan. No puedes tener el escudo nacional mexicano impreso en alguna playera, en algún tichillo, no puede, está prohibido. No puedes cantar el himno nacional mexicano con banda, en recorrido, en norteño, en nada de eso puede ser. Es que sí, güey. Es aburrido. Retrógradas, o sea... Óyeme, óyeme, o sea, la población entonces, las poblaciones de los países donde está prohibido los himnos nacionales, van por delante de su símbolo. Estos tiempos son demasiado rápidos. Además, estamos hablando de tiempos donde de globalización, ¿no? Ya realmente las nacionalidades son un constructo, un constructo social. No podemos estar en esta vaina.